Grupo de Oro Presenta De nueva cuenta, ciudadanos salieron a manifestarse en contra del reemplacamiento que se aprobó en Michoacán, junto con otros incrementos para aplicarse este año. Los manifestantes, de manera pacífica, se colocaron en las banquetas en las inmediaciones del Congreso local para expresar su repudio a este cobro, que implica un pago de 2.300 pesos por juego de placas. Minutos antes de las 10 horas, los ciudadanos se reunieron frente a Catedral y de ahí se trasladaron al Pleno Legislativo para encabezar sus acciones y críticas al grupo de diputados que avalaron este cobro nuevamente. Los ciudadanos manifestaron al unisono su disgusto y aseguran que los habitantes no cesarán en las acciones en contra de este recurso que pretenden obtener a base de más golpes al bolsillo del pueblo. Más yo sabio, extraño, enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, pienso patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Con imágenes de Rizel Alcaraz e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Rizel Alcaraz